... Estamos en Toledo, ciudad que todos conocéis, patrimonio de la humanidad. La fabricación de espadas en Toledo se conoce desde los romanos. Vamos a ir a ver a Antonio para que nos cuente... ...cómo se fabrican estas auténticas espadas toleranas. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Antonio, cinco generaciones en la fragua de Vulcano. Pues sí, cinco generaciones. Empezó mi abuelo, mi padre, yo, mis tíos y mi hijo... ...y luego ya tenemos otra generación en marcha. Yo he jugado de pequeño con espadas de madera, como casi todos. ¿Qué pasos tenemos que dar para hacer una espada? Aquí hay que forjarlas. Ahora vamos al devastado o repasado. Mira, José María, así está terminada. Estaría pulida el espejo y ya solo faltaría montarla. Pero si es que se ve uno aquí, esto brilla. Y aquí, por ejemplo, tenemos la planificación de una espada, es una espada esquiabona, y todo el proceso. Primero el estudio, un libro, y luego el patrón sobre papel. Y cortamos ese patrón, lo pegamos en chapas, para luego soldarlo todo y hacer la guarnición completa. Bueno, José María, esto ya está acabado, y esta espada no es de madera, es de la de verdad. Bueno, esta es una verdadera obra de arte.